¿Por qué tanta guerra y tanto dolor? La gente pregunta ¿Por qué es tan injusto Dios? Mientras otros le buscan y le imploran perdón Y de rodillas le claman con perdón Tiempo del fin, tiempo del fin, no se hable más, no se hable más Así está escrito y así se cumplirá Tiempo del fin, tiempo del fin, no se hable más, no se hable más Así está escrito y así se cumplirá Música Es tanta la gente que muere sin Dios Son tantos los niños que sufren sin amor Mientras otros se llenan de tanto rencor Más todo es cumplimiento de la palabra de Dios Tiempo del fin, tiempo del fin, no se hable más, no se hable más Así está escrito y así se cumplirá Tiempo del fin, tiempo del fin, no se hable más, no se hable más Así está escrito y así se cumplirá Tiempo del fin, tiempo del fin, tiempo del fin, no se hable más, no se hable más Así está escrito y así se cumplirá Tiempo del fin, tiempo del fin, tiempo del fin, no se hable más, no se hable más Así está escrito y así se cumplirá Música Música Música